Vienen siendo meses álgidos para Shakira. Primero, su separación de Piqué. Ustedes saben el escándalo alrededor de Clara Chía, la nueva novia de Piqué. Si le comía la mermelada, no le comía la mermelada. Después, la sesión número 53 con Bizarrap. Ese tema de pase de facturas, por decirlo de alguna manera. Después, bueno, en total, cuatro temas musicales vinculados a la previa, el durante y el post separación. Lo cierto es que, en este contexto, los hijos de Shakira quedaron demasiado expuestos. Están los paparazzis haciendo guardia en las escuelas, en los lugares de recreación. Y, bueno, lo que quieren es la foto, ver el semblante de los niños, ver quién los lleva, quién los trae, si la pescan a ella, si tiene ella una nueva pareja. Bueno, toda esta situación motivó que, en las últimas horas, Shakira emitiera un comunicado pidiendo preservar la intimidad de sus niños, que, por supuesto, son menores de edad. Si les parece, repasamos algunos de los párrafos salientes de este comunicado. Lo tenemos por allí, lo estamos buscando. Ahí está. Dice, apreciados amigos y periodistas y medios de comunicación, mis hijos, Milan y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona. Y sigue, en un posteo bastante extenso, como verán, sigue con otro párrafo, dice, extiendo esta petición, ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz como todo niño lo merece. Así que, bueno, básicamente lo que ella pide es que no les hagan más guardia, sobre todo en la escuela, porque además es una situación incómoda y difícil de explicar ante las otras mamás y ante las autoridades del colegio, ¿no? Porque expone la intimidad de todos los niños, de los compañeritos también y también en los lugares de recreación. Sí, Luis. Marina, está claro que el pedido de Shakira Pita es muy educada, además, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se dirige a los medios, la prensa siempre es muy educada, che, apreciados y estimados medios, y está en todo su derecho y es justo que pida privacidad para sus niños, ¿no? Sí, claro. Yo señalo solamente este fenómeno, un poco difícil de manejar la privacidad cuando vos, en el medio de un divorcio, haces una canción fuerte y que pone el divorcio acá arriba, ¿no? Yo te diría, en conocimiento global, cuando antes quizá no lo tenía o lo tenía menos. No estoy justificando la actitud de quienes fotografían o muestran imágenes de los niños, pero difícil de manejar, ¿no? Sí, me parece que en un punto hay una sobreexposición de las cuestiones de la intimidad, hay formas y formas de manejar los divorcios cuando hay niños de por medio, comparto con vos. Ella, cuando dice en la canción, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, bueno, también expone toda la situación familiar. Comparto con vos que los niños son menores de edad, 8 y 10 años, tienen que quedar afuera de cualquier persecución o persecución puesto entre comillas, ¿no? Pero de cualquier interés periodístico porque los derechos del niño están por encima de todo. Pero, bueno, también es cierto que en la medida en que todos bajen un poco el perfil y estas cosas ya se diluyan, el interés periodístico, bueno, se va deshilachando o cayendo por su propio peso. Igual compartimos la preocupación, hay que preservar a los menores y, bueno, por supuesto, en este caso también a los compañeritos, a las familias de los compañeritos. Así que entendemos el punto que hace Shakira. Es cierto también que, bueno, se ha hecho una bola demasiado grande. El propio Piqué ha hecho este mismo punto que vos hacés, Luis, ¿no? Esto de dejar a los hijos afuera. De hecho, si uno recuerda lo que fue la entrevista con Jimmy Fallon, Shakira cita a su hijo Milan como aquel que le propuso grabar con Bizarrap. O sea, los niños están ahí circulando en el discurso de los adultos. Igualmente, los periodistas debemos tener una actitud responsable y preservar por sobre todo los derechos del niño. ¡Gracias!